El Sindicato de Obreros Municipales de Chancay, Somún, realizó el 23 de octubre la campaña de arborización y limpieza en la segunda etapa del Centro Poblado Juan Velasco Alvarado. Su secretario general, Guillermo Acuña Fernández, resaltó la participación de todos los trabajadores. Y también a los compañeros, los demás trabajadores, que ayer hemos trabajado, o sea, ambas cosas, arborización y la limpieza, y también los pobladores también están presentes y estamos contentos porque así hay que enseñar a los demás, también vamos a trabajar los otros sitios también, yo creo que la acogida ha sido muy buena, y gracias a acá el apoyo de los compañeros y también los funcionarios, todos han ido a trabajar, y gracias, estamos agradecidos por esa parte. ¿Desde a qué hora empezaron esta campaña y cuántos trabajadores estuvieron trabajando? Bueno, ayer hemos trabajado más de 100 personas, hoy hemos pasado más de 100 personas, y desde las 8 de la mañana comenzamos a hacer limpieza, arborizar, y la gente también de ahí estaba contenta, ya era hora, o sea, la juventud que hablaba, ya era hora, porque ya está agradecido al alcalde, más que nada a los señores de Pueblo Joven. En cuanto a la arborización que hubo, ¿la gente ha respondido también con este trabajo? ¿Va a cuidar las plantas tal como ustedes tienen ese objetivo? Sí, nosotros hemos dicho a la gente, por favor, llegan sus plantas, cuidan, sí, la gente está, sí, están contentos, porque la verdad que un árbol es como una vida, ¿no? Entonces, es el medio ambiente y tenemos que cuidar y tenemos que ser conscientes todos, y el árbol es como un humano, o sea, da la buena ambiente, ¿no? Entonces, eso es todo, ya la gente ya está más o menos dándose cuenta, y ojalá que cuidan esas plantas, porque esas plantas son, ¿no? Es bonito y cada uno de ellos tiene en sus fronteras sus plantas. ¿A qué hora terminó esta campaña? Bueno, a las 12 ya terminó la campaña y ya de ahí hemos venido, ya la gente está un poco cansada, ya venimos a esa parte. ¿Han pensado en realizar otra campaña de aquí a un cierto tiempo? De aquí, por lo menos, queremos ir a 28 de julio allá en, como se llama, Pueblo Joven, y ahí también creo que hay una obra, y ya cuando termina ya ahí vamos también a arbolizar las calles, ¿no?